Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en el día de hoy, unboxing de Mimética de Mónica Naranjo, aquí, en mi rinconcito musical. ¡Suscríbete al canal! Muy sencilla, sin firmar, porque, bueno, la verdad es que la lámina firmada aumentaba bastante el precio, así que, mira, me he cogido esta normal, esta es la portada que ya habíamos visto, este es el lomo, y aquí el tracklist con 10 canciones. Tengo dudas porque aquí han metido la versión sin mastodonte, no sé si esa solo se queda para el digital, la verdad que a mí me gusta más la versión en solitario, he de decirlo, pero me parece raro que no esté en este formato. Aquí tenemos la cajita, y aquí tenemos el libreto, aquí tenemos el CD, la parte de atrás, aquí tenemos la galleta, y aquí el libreto. Aquí tenemos Eterna, y yo imagino que todo el libreto irá con la imagen del caleidoscopio. Aquí en dos colores. Es un poco, me recuerda un poco al... no que se parezca, sino como en Minash, que era una foto y se repetía, pues igual en este. Mimetic aquí, y aquí el efecto caleidoscopio, caleidoscopico, y los créditos. Y aquí cogemos esto, lo metemos en la cajita, y bueno, ya sabéis, la semana que viene, a ver si se mete bien, vendré con la reseña canción a canción de el disco. Nada más, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, las redes sociales aparecerán por aquí, además de en la cajita de descripción, y ya sabéis, dar a la campanita para no perderos ningún contenido del canal. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.